Homero, Homero, se revisa Homero, Homero, se revisa Homero, Homero Eso me gusta, ¿no? Homero, Homero, se revisa Homero, Homero, que bien Dejen su bebida y pongan atención Homero, Homero, se revisa Homero, Homero, se revisa Homero, Homero Eso me gusta, ¿no? Homero, Homero, se revisa Homero, Homero, que bien Dejen su bebida y pongan atención Homero, Homero, se revisa Homero, Homero, se revisa Homero, Homero, eso me gusta, ¿no? Homero, Homero, se revisa Homero, se revisa